Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenance y estamos aquí con un juego nuevo, Wild Start. Es un MMORPG, o sea, un multijugador masivo online, como por ejemplo World of Warcraft, que conocéis todo. Y Elder Scrolls Online, que os lo traje hace bien poco, ¿no? Hace un par de meses. Bueno, hablando de Elder Scrolls Online, para quien me pregunte, porque seguramente haya preguntas de este tipo en el canal, en plan, ¿por qué juegas a este y no al Elders? ¿Has dejado al Elders? Es que mucha gente me ha preguntado sobre el tema del Elders. Ya he contestado en Twitter lo que he podido, pero dije que no tenía mucho tiempo para jugar en el MMO y que al Elders jugaba muy poco. Sigo jugando al Elders Scrolls, lo que pasa es que juego muy poco, porque es muy poco el tiempo que tengo, la verdad. Y este, pues sé que tampoco lo voy a poder jugar, lo que pasa es que tenía ganas de probarle, de jugar con unos amigos algunos días así, de tranqui, y al final lo he pillado y he decidido, bueno, pues enseñaroslo a ver qué os parece. Este verano sí que tendré tiempo para jugar a alguno de los dos y he decidido pillar Wildstar para verlo, ver qué tal está y decidirme por uno de los dos. Lo cierto es que a mí Elders Scrolls Online me gusta mucho, muchísimo, me lo he pasado genial con él y me lo sigo pasando. De hecho, compré tres meses y todavía me quedan dos de suscripción. Y este juego, pues, tiene algunas similitudes de Elders Scrolls, por ejemplo, es online, es de pago también. O sea, quiero decir, está solamente en inglés, perdón, no quería decirlo online, eso es obvio. Está solamente en inglés, no tiene en español. Elders Scrolls, al parecer, lo están traduciendo, pero lo están traduciendo de manera no oficial, unos fans. Es un juego gigantesco, no sé cómo van a traducirlo, pero sí que hay noticias de que hay gente que lo está traduciendo ya. Wildstar no se sabe nada, se supone que va a ser un poco como lo que pasó con World of Warcraft, que al principio sale en inglés y luego ya lo traducirán. Y bueno, el caso, yo lo voy a jugar este mes, así que te dan cuando te lo compras gratis y tal, y veré qué tal está. Si me gusta, pues me decido entre uno u otro, pero ya os digo que a mí Elders Scrolls me tira mucho. Vamos a ver este Wildstar, a ver qué tal, qué os parece. Es muy wow en los gráficos, en la manera de jugar, en las quests, es muy wow. De hecho, le dicen el wow 2, es un wow rejuvenecido. Lo vais a ver que tiene bastante, bastante parecido. Bueno, tiene un humor, un toque de humor muy bueno, es un juego bastante humorístico. A mí me gusta mucho, la verdad, cómo presentan las quests, las clases y tal, te ríes bastante. Y bueno, como ya tengo un par de personajes que me he hecho para probar el juego y tal, me he hecho, no sabía qué hacerme, si el guerrero, este es el guerrero, como podéis ver, de la clase Mechari, es el robot. Ahora os enseño las razas, os enseño las clases y cómo funciona un poco, ¿vale? Aquí tenemos a la bestia parda esta, que es un stalker, ¿vale? Ahora os comentaré cómo es. Y bueno, nos vamos a hacer un personaje nuevo, no para jugarlo, porque quiero enseñaros el juego fuera del tutorial, porque el tutorial me parece súper aburrido, lo han hecho muy aburrido, muy, no sé, no me gusta. Esto que veis gráficamente es lo más tocho, o sea, quiero decir, dentro del juego, no que sea lo más tocho gráficamente que hay, porque lo tengo puesto todo a full, ¿vale? Todo en ultra, está todo hasta arriba. Y así se ve el juego, más o menos. De todas maneras, os voy enseñando un poco las clases, las razas y tal, explicando un poco la historia. Os dejo también la intro para que la veáis y luego ya me meteré con este personaje a enseñaros cómo se cuestea, cómo se juega y tal y cual, ¿vale? Intentaré enseñaros todo lo que pueda de este juego, igual que hice con Elder Scrolls, y a ver hasta qué punto llego. Es simplemente para enseñaros el juego y tal. No quiero hacer una serie ni nada, porque Elder Scrolls hice la serie también y al final me quedé a medias porque es que no tengo tiempo. Entonces no quiero prometeros una serie, pero sí que os prometo que grabaremos 4 o 5 vídeos de Wildstar enseñando, pues eso, sus quests, un poco su historia, cómo se cuestea, las clases, las razas, todo esto. El pipí también, las arenas, que hay arenas y todo el rollo, entonces intentaré grabar todo eso. En cualquier caso, entramos aquí, que es la creación de personaje, y como podéis ver, vamos a tener dos facciones, vamos a tener el dominio y el exilio. Digamos que el dominio son los malos, ¿vale? Y el exilio los buenos, entre comillas. No creo que haya buenos ni malos en este juego, pero sí es cierto que el papel de malos lo asume el dominio, como que son... Es un poco la historia Star Wars, ¿sabes? En plan el imperio y los rebeldes, ¿no? Es un poco parecido. Bueno, pues los exiliados intentan controlar Nexus, que es el planeta donde se está forjando toda esta guerra, aunque esto es prácticamente una galaxia, y el imperio lo que hace es dominar todas las zonas a costa de... o sea, el imperio, digo, el dominio, a costa de todo, a costa de cualquier cosa. O sea, ellos, su interés es dominarlo todo y son, pues, un poco malos, ¿no? Y estos son los exiliados renegados, los que han salido del dominio, intentan luchar contra ellos y están en guerra, están en guerra estas dos facciones. Entonces, puedes elegir una de ellas. Yo he elegido dominio, aunque puedes hacerte la que quieras en el mismo server. Incluso, vamos a jugar un servidor PvP, aquí lo veis, Realm AFAC PvP, ¿vale? Un servidor inglés de PvP. Bueno, internacional, un servidor internacional, dentro de lo que es Europa, un servidor que ni es francés ni alemán, vaya, es para todo el mundo. El idioma es inglés, el idioma común de ahí. Y PvP, hay servidores normales, PvE, hay servidores PvP, hay servidor PvP, hay zonas en las que entras y si hay un tío de... Por ejemplo, tú eres del dominio y hay un tío del exilio, le puedes matar, ¿vale? Por eso me he metido aquí. Aparte de que dentro de los servidores PvE también hay PvP, lo que pasa es que todo es estanciado. Battlegrounds, arenas y cosas así, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, como podéis ver, el humano exiliado. Aquí lo veis. Mola bastante porque cada personaje tiene como sus... Incluso diferenciándose de cada raza, tiene su... Diferenciándose de hombre y mujer, tiene su forma de luchar, su forma de moverse, es todo bastante distinto. No es que el humano se mueve igual que la humana, no, 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 todo bastante distinto. El humano del dominio, si os dais cuenta, tiene una postura totalmente distinta. Fijaros bien las posturas que tienen y los del dominio son como más pijos, ¿no? Más ahí honorables, ahí en plan, eh, venga, mira la mujer, ¿no? Entonces son un poco así... raros. Bueno, pues aquí tenemos el humano exiliado, por aquí tenéis sus... Sus historias y todo el rollo. Como podéis ver, los gráficos son así muy... de caricatura. Están muy bien, la verdad, a mí me gustan. Son muy graciosos. La mujer. No hay raciales, por lo menos que yo sepa, no hay raciales que afecten dentro de la clase. Supongo que algún tipo de racial, pasiva, alguna cosa habrá, pero no racial como para tenerlo en cuenta, para hacer tu personaje como en el Elder Scrolls o en el WoW, que tienes habilidades raciales, ¿no? Que son muy importantes y... Digamos que toman una decisión importante a la hora de hacerte el personaje. Aquí no, aquí básicamente va a ser el que más te guste y ya está. Tenemos esto, los Saurin, que son como una especie de... no sé, de bichos bastante feos. Como conejos, hombres, no sé, son una cosa un poco rara, si os dais cuenta, ¿vale? Son un poco rarillos. Los Granok, que son unos bicharracos gigantes de piedra. Están bastante guays, la verdad, son los que más me gustan del exilio. Me recuerdan mucho a los trolls, sobre todo este. Me recuerdan mucho a los trolls de Darichos Camelos, son muy, muy parecidos. El Mordres, que es como una especie de, no sé, de bicho ahí, medio hombre, medio... Bueno, medio hombre, medio elfo, medio cíborg, si os dais cuenta. Es un... como medio máquina, medio elfo. ¿Veis? No es tan mal. Y el dominio, por parte del dominio tenemos los Cassian, que son realmente los humanos del dominio. Son humanos, pero se les llama... se les conoce como Cassian. ¿Veis? Estaban bastante chulos. Y luego por aquí tenemos a los Draken, que es el que me he hecho yo, el bicho ese. Que está... está guay, la verdad, me gusta. Es como una bestia. Me mola mucho cómo se mueven y por eso me lo he hecho. No el aspecto físico, que son bastante feos, pero cómo se mueven y todo. Ahora lo veréis con mi personaje. Está bastante, bastante chulo. Y a los Chua, que son muy graciosos porque son como malvados. Fijaros bien. Van siempre así con la mano, como fordándosela, no sé qué. Son como bichos malvados. Tienen mucho pelo en la cara, tío. Y no pueden ser... no tienen género. No pueden ser ni... O sea, no puedes elegir sexo entre ellos. ¿Vale? El Mechari. Que es el robot que me gusta mucho, muchísimo. Este es el que más me gusta a mí del dominio. El robot me gusta bastante. De hecho, me he hecho un guerrero robot. Y como no sé qué hacerme, pues estoy jugando un guerrero robot. Y estoy jugando un Draken Stalker. Bueno, os comento el tema de las razas y toda la pesca. Mirad, las razas, aquí te sale... O sea, las razas, no todas, pueden ser todas las clases. Y aquí te sale, ¿veis? Si, por ejemplo, dijimos humano, lo humano puede ser todo. Pero si dijimos Draken, os dais cuenta que aquí no se puede ser esto, ¿vale? O el Chua no puede ser guerrero, por ejemplo. Ni Stalker no puede ser guerrero, básicamente. El Mechari no puede ser, creo que, expert y médico. Bueno, Spellsinger. Entonces, eso sí que influencia... Tiene un poquito de influencia dentro de lo que es el juego, ¿no? Bueno, os enseño un personaje para que veáis hacernos uno. Pero como ya os digo, vamos a jugar con el otro. Las clases. Tenemos guerrero, ingeniero, expert, medic, stalker y Spellsinger. Son seis clases y las seis clases pueden ser DPS. O sea, todas ellas pueden asumir una función de hacer daño dentro de un grupo de jugadores, una raid, lo que sea. O sea, todos pueden hacer daño, absolutamente. Tienen su rama y si te vas por los Spells ofensivos, por los hechizos ofensivos, las habilidades ofensivas y tal, todos ellos pueden hacer daño, todos ellos. Pero solo tres de ellos pueden ser tanque y solo tres de ellos pueden ser curador, pueden ser healer, ¿vale? La clase que puede ser tanque es Warrior, el ingeniero, que aunque es un enemigo, bueno, un enemigo, digo, una clase a distancia, con escopetas, pistolas, rifles y toda la pesca, pueden ser tanque porque digamos que tiran como una especie de robot que les ayudan, unas torretas, unas cosas que les ponen escudos o tanquean durante un tiempo y les ayudan al combate, ¿vale? El ingeniero, el Warrior, como ya he dicho, y el otro es el Stalker, que es el que vamos a jugar nosotros. Es como una especie de rogue con garras y puede ser tanque y asesino, su rol principal es asesino, ¿vale? Y el Warrior, su rol principal, pues es DPS a melee, pero puede ser tanque y el ingeniero, como digo, DPS a distancia, pero puede ser tanque. Y luego está el Esper, que es como una especie de mago que usa ilusiones y cosas y te tira armas y de todo, y puede usar esa ilusión también para curar. El Medic, que a pesar de que se llama Medic, usa unas pistolas, como podéis ver, aquí están las pistolas. A pesar de que se llama Medic y puedes pensar, ah, pues este será el curador. No, no, no. O sea, este puede hacer un montón de daño con sus pistolas y tal, pero digamos que dentro de los curadores es el que más cura, pero sí que puede ser totalmente una clase de DPS muy viable y pegar muchísimo. Ya han dicho en el juego que todos, todos los personajes pueden actuar como DPS dentro del juego y hacer una cantidad bastante grande de daño. Entonces, bueno, es un poco como tú lo quieras enfocar también. Y el Spellsinger, que es como una especie de ingeniero, pero con dos pistolas, no tiene máquinas ni historias, dos pistolitas y va el tío ahí dándole bastante caña. Puede curar también, te pega balazos que te curan o puede hacer bastante daño. Tiene un montón de daño en área, un montón de disparos, es muy móvil, se puede mover de un lado a otro muy rápido, es muy ágil el personaje. Y nosotros, pues, por ejemplo, nos vamos a hacer una Spellsinger, mujer, venga, ahora os cuento lo de los caminos. De todas maneras, esta no la vamos a jugar, simplemente os voy a enseñar, pues, la cara y tal. Para que veáis un poco la optimización. Aquí se puede customizar todo esto, ¿vale? Para la nariz, los labios, todo el rollo, el color de la piel. Ah, parece karma, tío. Sí, con pequitas. Pendientes, ¿veis? O sea, tiene un montón de tonterías. Y el pelo, que también tiene varios. Bueno, se puede, no sé, se puede hacer un personaje bastante guay. Gráficamente, el juego está bien, está gracioso, está muy gracioso. Me parece un puto duende. Madre mía. Qué pelambrera. Vamos a cambiarle el pendiente. Voy a poner el pelo este, está todo guay. Tiene muchas tonterías, la verdad. Pues este mismo. Y luego el cuerpo. Sí, más o menos, ¿no? Así, ahí, 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 delantera, ahí, pechotes. Vamos a ver. El color del pelo se lo voy a cambiar. Se lo voy a poner... Así, blanquito. Nada, blanco no, rojo. No está mal, ¿eh? Bueno, pues, le damos. Y ahora, el último paso es elegir el path. Que es nuestro, digamos, rol dentro de nuestra subclase, por decirlo alguna vez. Nuestro camino, nuestra forma de nuestro personaje. O sea, cómo es él, ¿vale? Qué camino va a seguir dentro de la clase. Hay varios. Está el soldado. Esto va a ser como si fuese una subclase nuestra, ¿vale? Vamos a poder hacerlo y nos van a dar habilidades. Igual que si, por ejemplo, cogemos guerrero o spellsinger como ahora o rogue o lo que sea. Pues nos van a dar habilidades, pero nos van a servir más para el pibi y todo el rollo. El soldado está muy enfocado a todo lo que es el combate. Y nos van a dar misiones siendo soldado. Vamos a ir por ahí y nos van a dar misiones de, por ejemplo, matar enemigos, asesinarlos, un objetivo que hay que asesinar, un sitio que hay que defender, cosas así, ¿vale? El settler, que es como una especie de tío que lo que hace es conseguir un montón de consumibles, de cosas que le valen al grupo, buffa a la gente, buffa al grupo, pone máquinas para que cojan más experiencia, velocidad, no sé qué. Hay como unos puestos que hay unas máquinas y si pasa un settler por allí, pues pone una máquina para que pillen regeneración de vida, velocidad, cosas así, ¿vale? El científico, que puede explorar todo lo que le rodea, la fauna, los animales, no sé qué. Y le vale como conocimiento, pero no sé muy bien cómo se aplica ni... porque es el que menos he probado. Y el explorador, que está bastante, bastante interesante porque puede descubrir zonas nuevas. Vas a una dungeon, por ejemplo, y él puede descubrir caminos nuevos, alternativos, cosas así, cuevas, cosas por el estilo, ¿vale? Nosotros vamos a hacernos, pues, por ejemplo, explorador, que está bastante guay, ¿vale? Y yo qué sé, le ponemos un nombre, como es mujer, me lo vamos a poner revenga. Y ahí os dejo la intro y tal, a ver qué os parece. Un imperio poderoso, fundado por el long-lost Elden. Se ha regalado la galaxia por casi 2,000 años. Desgraciadamente, el mundo de Elden de Nexis fue descubierto por los exiles renegados. Claiming the planet as the Empire's rightful legacy, the Dominion is gathering its strength and preparing for war. Ready to fulfill their ancient destiny, the Dominion has now made the long journey to Nexus. But that is only the beginning of their unforgettable story. Bueno, pues aquí estoy con mi personaje, como podéis ver, habéis visto un poco la historia, ¿vale? Simplemente que hay un planeta que se llama Nexus, un planeta que han descubierto los renegados exiliados. Y nosotros, el dominio, como dominio, imperio de la galaxia, vamos a reclamarlo, porque es nuestro. Y nos vamos a preparar en la guerra contra los exiliados para reclamar ese planeta, para quedarnoslo. Bueno, estoy en una zona de quest, como os podéis imaginar. Y tengo que reponer toda esta zona con energía y no sé qué. Entonces, bueno, vamos a hacerla. Aquí tengo una misión de soldado. Y bueno, este es mi personaje, el Stalker, que os comenté. La bestia esta que llevo, de la raza Draken. Fijaros cómo anda. Es que me gusta mucho cómo se mueven y todo el rollo, cómo corren. La verdad es que molan un huevo. Son muy, muy bestias, efectivamente. Y bueno, tengo aquí algunas quests. Os voy a enseñar un poquito. Tenemos nuestras habilidades, como podéis ver, nuestra barra de habilidades aquí. Se nos va desbloqueando según vayamos subiendo de nivel. De momento tengo el autoataque este. Fijaros bien. Esto que veis en el suelo es hasta dónde puedo atacar. Esto ataca hasta cinco enemigos. Si están dentro de la cosa esta azul que veis en el suelo. ¿Vale? Luego tengo esta, que es el Impale, que me gasta Sweet. El Sweet es mi barra de energía de los Stalker. Esto que veis aquí. ¿Vale? Le meto una puñalada ahí con las garras. Y esto pues se va regenerando con el tiempo. Y como podéis ver, hace bastante daño. Y si le da por detrás, o en este al, le hace el doble de daño. Luego tengo esto, el Stalker. El Stalker este es bastante, bastante bueno. Lo que pasa que tiene cooldown, como podéis ver. Y luego la marca. Esto lo que hace es stunear y meterle varios golpes, básicamente. Y la marca, que es una marca que pongo así. Y quien se la pongo al tío, después, cuando le doy un golpe, recibe daño tecnológico adicional. ¿Vale? Con cualquier golpe que le meta. Bien, pues eso, digamos que son mis habilidades. Que os enseñaré cómo ir poniéndolas y cómo te las puedes maximizar. Cómo te puedes crear, digamos, el Set, la Build. Porque hay muchas habilidades y no puedes escogerlas todas. Luego tenemos la habilidad especial. Que puedes tener varias y tal. Solo puedes tener una puesta. Pero tienes varias. Vas a tener varias durante todo el juego. Y mi habilidad especial, pues es esta. Nano Skin Lethal. ¿Vale? Esto es la pasiva. Lo que leéis ahí. Incrementa el daño un 18%. Y baja todas mis resistencias a un 5. Los ataques desde el Steal, desde Invisible, tienen una posibilidad de hacer crítico 100% seguro. ¿Vale? Si os dais cuenta, ahora el 2, el Impale, me sale como así, dando vueltecitas. Eso significa que tiene sinergia con lo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Ahora sí, por ejemplo, me acerco a una máquina. Le meto un Impale. Don, 400. ¿Veis? Le metido 400, que es un ostión. Eso que veis es un Challenge. Ahora os explico lo que es. Me acaba de saltar esto que veis aquí. Y ahora me están llamando para darme una misión. Kill Eldan Constructor before the time roguemouth. Vamos, que mate este tipo de cositas antes de que el tiempo se acabe. Los Challenges son como retos que te ofrece el juego en una zona determinada. Tienes que hacerlo y si lo consigues hacer, pues te van a dar lot especial, recompensas, experiencia. Son cosas que están bastante chulas. Y además cuentan para el progreso del mapa donde estés. Ahora os explicaré también lo que es el progreso del mapa donde estamos. Aquí hay que subirse. Cuidado con esto. El juego es muy parecido a WoW. Si os dais cuenta, tampoco tenéis que ser unos lumbreras para daros cuenta. Es muy sencillo. Lo que pasa es que también tiene un poco de Guild Wars. Si os dais cuenta también. En el tema del movimiento. Mira, hemos subido el nivel. En el tema del movimiento, en el tema del área de efecto y todo el rollo. Funciona todo sin Target. O sea, nosotros podemos tarjetear, pero todas las habilidades funcionan apuntando. Igual que los enemigos nos van a dar con sus golpes apuntando y demás. Con áreas de efecto y todo el rollo. Ahora lo veréis. Aquí nos dice lo que nos da cada vez que subimos de nivel y todo el rollo. Vamos por el 34% de nuestro reto. ¿Lo veis? Vamos a intentar hacerlo y así veis cómo funciona. Y ahora os explicaré también cómo se hacen los retos. O sea, cómo obtener más retos. El juego en el tema de contenido de PvE es brutal. O sea, tienen una cantidad de contenido que es bastante grande. Me ha sorprendido mucho. Bueno, estos personajes son sencillos de matar. Luego el juego se pone bastante difícil. La verdad, yo he llegado a zonas que me han costado bastante. Pero estas son muy sencillas, como podéis ver. Yo estuve jugando ya la beta en este juego. Llegué a nivel 20 por ahí. Estuve haciendo distancias y todo el rollo. Y la verdad es que me gustó mucho. Lo que pasa es que también me gusta mucho el Elder Scrolls. Y como no sé con cuál decidirme. Tenemos una marca. Y le metemos un viaje. Y si os dais cuenta, le hemos metido el Bastak. Y también le hemos metido la marca. La marca, fijaros bien. Si la ponemos. Y ahora solo tenemos que darle al 2. Y ¡pum! Ha desaparecido. Eso que veis abajo, rojo. Es una habilidad que me iba a tirar. Y yo la tengo que esquivar. Podemos hacer dash. Igual que el Elder Scrolls. Fijaros bien. ¿Veis cómo me he movido? Así. Pues esto está aquí. El contador de dash. Ahí abajo. ¿Veis que pone un 2 ahí? Pues yo ruedo. 1. Y ahora se pone a cargarse el otro. 1. ¿Veis? 0. Ya. Y ahora hasta que no se cargue. No puedo hacer dash otra vez. El dash es muy útil para esquivar las áreas de efecto y todo el rollo. Que nos van a tirar. Bueno. Vamos a hacer esta misión ya. Ya. Y esto si lo toco, pues os podéis imaginar que me hace polvo. ¿Vale? Así que mejor no tocarlo. Voy a enseñar la otra habilidad. El 3. ¿Veis? Que los tunea ahí. Lo deja ahí vendido. Pero es mejor entrar con el impale. Con el 2. Que hace muchísimo daño al estar en este al y además mete un crítico. Y luego es tunearlo. Complete. Lo hemos completado. Hemos hecho lo que nos han pedido. Son como misiones que te las dan en ese momento. Las completas. Te dan experiencia y además te dan un loot. Ahora tienes que elegir lo que quieres. De lo que elijas, te dobla la bonificación. Por ejemplo, si yo elijo las bolsas estas para mi inventario. Y me salen estas bolsas. Pues voy a recibir dos en vez de una. No he tenido suerte. Sí. Las bolsas. Pues ahora me darán dos bolsas. Por hacer el challenge este. Es mal bajo. Aquí tengo varias. Las voy a ir poniendo. Bueno, son iguales. Más o menos de capacidad. El resto es comida y cosas. Ahora nos llaman. Nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que nos van a dar. Creo que aquí hay un challenge también. A ver si es así. Sí. Challenge begins. Vamos a matar. Pichos de estos. Double kill. Triple kill. Super kill. Super kill. Super kill. Si todo el rollo este te da más experiencia. Si consigues hacer cosas. Mira, me han dado un montón de cosas. Vale. Growth Finder. Nuevas habilidades. Nano fill. En nuevas. Clash ability me han dado tres. Ahora os enseño todo esto. ¿Vale? Primero vamos a hacer esto. El challenge. Y ahora os enseño todo lo demás. Que es bastante importante. Y así podréis ver cómo funciona todo esto del sistema de habilidades y cómo hacerse las kills y todo el rollo. Es muy interesante la verdad. Y está muy bien llevado. Tenemos cinco minutos y llevamos el 20%. O sea que tiempo tenemos de sobra. Vale. Vamos ahora ya a completar esto. Hasta matar. Esto es una misión. Nos ha dado una misión ahí quien sea. Madre, lo ha reventado. Aquí tenemos un Datacrom. Son todos pues eso. Lores y cosas que podemos conseguir. Para ir completando nuestra... 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 Nuestra esta. Nuestro mapa entero. Y ahora el bicho este nos ha dado una misión. Cuidado. Nos está dando algunas cosas que no la estoy viendo porque estoy yendo todo rápido. Mira, esto es una misión. Cuando sale así una... Un simbolito de... Un simbolito de exclamación dentro de un ítem. Es que te da una misión. Como el WoW también. No sé si lo habéis... Lo habéis visto alguna vez. Vale. Si hacemos esto, nos van a dar un arma. Así que venga. Vamos a seguir con nuestro challenge. Que lo llevamos al 71%. Los matas de un golpe fuerte. O les meto un criticazo, lo que sea, se deshacen. Si no te dais cuenta. Se convierte en el carne. Ya está. Venga. Pues vamos a pillar, por ejemplo, la comida esta. Porque las bolsas ya tengo muchas. Y esto ya lo hemos hecho todo aquí. Vámonos. Mando a la bolsa. Todo esto aquí. Pues venga. Vamos para allá. Mando a la puta bolsa de mierda esa. Vale. Ahora se enseñaré también el tema del crafting y todo el rollo. Un poquillo como para que lo veáis. Os lo enseño en el siguiente vídeo. Ya veré. Si me da tiempo. Tengo que llegar primero al pueblo para el tema del crafting. Así que creo que no puedo enseñarlo todavía. Pero bueno. Os lo enseño. Si no lo he enseñado hoy, lo enseño mañana. Esta es la misión que hemos conseguido. Y nos ha dado unas garras. Que tienen además, si os dais cuenta, un Embuillement. Destroy the Sile Warbot. Y nos dan la Serapion. Bueno. Esto es como una especie de... O sea, tiene algo más. Las garras estas. Tienen como una gema o lo que sea. Que no está activada. Un poder que no está activado. Hasta que no hagamos el requisito que nos dice ahí. No nos lo va a dar el poder. O sea, no nos va a poner Embuillement uno de uno. Y lo que nos va a dar es Laceración. Que no sabemos qué es. Supongo que será que le mete un sangrado o lo que sea el enemigo. Para ello, debemos de destruir al Warbot. Al... Al... Robot de guerra de los exiliados. Pero no sabemos dónde está. Más adelante lo veremos, supongo. Aquí me han dado estas botas también. Que son mejores. A ver cómo son las garras. Hostia, qué guapas, ¿no? Están muy chulas, eh. Sí. Siempre lo primero es lo que mejor te viene. Lo tienen puesto así, en orden. A ver, mi día. Hay muchas escenas de estas. Están muy chulas. Son muy graciosas, casi siempre. No. 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 Vamos a vender, tengo todo el inventario lleno de mierda, todo lo que ponga Junk, pues lo podemos vender, Junk, Junk, esto que es un escudo no vale, la bolsa tampoco, comidas, esto tampoco me vale, las bolsas tampoco me valen ya, armas las vamos a romper, esta pistola me la quedo para hacer luego crafting, esto también, y esto también, y esto lo vendo, pues ahora, vamos, bueno pues a ver, nos han dado nuevas misiones, por ahí, y destruir el sailboat por ahí, vamos a ir por aquí, hemos subido de nivel, verdad, y os dije que os iba a enseñar, sí, bueno, vamos a ver, hemos subido de nivel, las primeras misiones, o sea, las primeras habilidades al personaje se las dan, se las dan, por ejemplo, esta me la han dado, esta también, esta, esta, todo lo que veis aquí me la han dado, hasta nivel 6 no te dan habilidades que tú ya tienes que comprar, con el dinero que tienes, nosotros tenemos ahora mismo 67, no sé qué coño será este dinero, cómo se llamará, pero bueno, 67 vamos a poner platas, por ejemplo, y veis que aquí tengo un puntito de actions, el builder y todo el rollo, bueno pues, nosotros tenemos aquí nuestra barra, esta es nuestra barra, vale, esta que veis aquí abajo, esto, y aquí tenemos del 1 al 8, esas son nuestras habilidades, y el path action, que es lo de nuestro camino, lo del soldier, que también no tenemos ninguna habilidad, si yo por ejemplo ahora las quito, las habilidades, me toca hacer una barra nueva, tengo habilidades, estas son, bueno, las AMP, estas es como nuestra barra de talentos, vamos a ir subiéndolo según nos vayan dando puntos, que tengo 1 ahora mismo, AMP power, como podéis ver, 1 de 1, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a empezar con el tema de abilities, tenemos assault, power, utility y path, vale, nuestro camino, el de soldier, pues utility, support y assault, que son todas las habilidades que nosotros tenemos, solamente de nuestro stalker, otra clase tiene totalmente distintas, no es como el de scroll, que por ejemplo, todas las clases compartían varias habilidades y luego solamente ellos tenían las únicas, algunas únicas, ¿no? Esto es como toda la vida en los MMO, cada clase tiene sus propias habilidades, ¿vale? Aunque ponga aquí a assault, support, utility, bueno, pues vamos a ver, vamos a comprar esta habilidad que es Ruin, cuesta 10 de sweet power y hace 77 daño tecnológico y 31 más cada 1 segundo durante 10 segundos, o sea que es un dot, básicamente, ¿no? Un damage over time. Y si lo gradeamos pone tier upgrade más 2, todavía no sé cómo se hacen los tier upgrade, pero si os dais cuenta ahí tier 1, tier 4, tier 8, si lo usas en este al aplicas over load, o sea, es que hay muchas cosas aquí que ver todavía, ¿eh? Tienen todos tier, si os dais cuenta, habrá que aprender a ver cómo se funciona. Bueno, vamos a comprarlo y tenemos este dot, ahora tenemos también habilidades por aquí de support, el nano field. Esto me cura. Compramos también y de utility tenemos el false retreat. También tiene buena pin. Bueno, como podéis ver, tenemos muchas habilidades, pero no nos caben todas, ¿vale? Tenemos una barra con 5, entonces vamos a poner, por ejemplo, esta que es esencial, obviamente, es nuestro otro ataque, el impale, vamos, o sea, el impale del shred, el impale, que es con lo que más daño hacemos. Vamos a poner el ruin para probarlo, el analice wet next este lo vamos a dejar ahí de momento, y support, vamos a probar el nano field este, a ver qué tal está, y utility, vamos a probar el false retreat, que esto ya sabemos cómo funciona. Le damos a use set, porque no nos caben más, y ya tenemos nuestras nuevas habilidades ahí. A ver, este es el ruin, el damage over time ese. El nano field, que lo volvemos a usar, si os dais cuenta, nos sale una marca, fijaros bien, aquí, y sale el nano field, uno de dos, y ahora es para castear la segunda habilidad. La casteamos otra vez, y podemos volver, vamos a leer bien qué es lo que hace. Con el primer casteo hace 25 daño tecnológico a 5 enemigos durante 5 segundos, uno cada segundo, y nos cura a nosotros un 25% del daño que hemos hecho. Y en el segundo finaliza el nano field y hace 97 daño tecnológico a 5 enemigos y nos cura a nosotros un 25% del daño hecho. Vaya, que si usamos esto, durante esos segundos va a ir haciendo daño, y si lo finalizamos, hace daño otra vez. Con lo cual, lo suyo es hacerlo una vez, aguantarlo todo lo que podamos, y finalizarlo, cuando se vaya a acabar. Y así, aprovechamos todo el daño que da. Además, tiene un esteal bonus, ahí lo tenéis, que se pone como en púrpura, que reduce el daño recibido 5% durante 5 segundos. Estoy intentando solamente usar esta habilidad. Aguantamos, fíjate cómo se come daño, aguantamos, aguantamos, y ahora pum, la explotamos. Bueno, pues está muy bien el nano field este, si lo usas bien. Además, te sale ahí la marca para que siempre estés atento, de cuanto le quede, todo el rollo, o sea, que está guay, ¿no? Y luego tenemos este, que es el... Esto es lo mismo. Tiene también dos press, si os dais cuenta. Uno... Y dos. Mmm, interesante. Dejas una marca en tu posición durante 5 segundos. Si haces un Leak Bad Wars, o sea, un salto hacia atrás, de 15 metros. Si le das otra vez, el Leak Bad Wars marca, dale, 89 de daño físico, aunque no king down foes, o sea, tirándolos al suelo, y destruye un Interrupt Armor, que no sé qué coño es, pero seguramente lo sepamos dentro de poco. O sea, que si hago esto, les dejo esa marca, y ahora esa marca desaparece. Interesante, porque no sé muy bien la utilidad que va a tener esto. O sea, yo tengo que ir a la marca, tengo que salir y ir a por ella otra vez. Vamos a intentarlo hacer otra vez, a verlo. Por enemigo, si es posible. Hostia. Está interesante esto, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues ahí tenéis un poco las habilidades, todo el rollo que nos van dando, y te vas haciendo los suites estos, y en fin, un montón de cositas. Está muy interesante todo, la verdad. Vámonos. Aunque esta habilidad creo que la voy a quitar, porque no la veo yo muy útil ahora. Supongo que a lo mejor es un poco más para PvP todo el rollo. Le quitamos, y ponemos, pues por ejemplo, el Stagger, que es bastante bueno. Vale, vámonos. Mira, es el Sai Warbot, ¿lo veis? Este es, este es. Vamos. Vale, nos han dado un Achievement, y a ver el arma. ¿Dónde está mi arma? A ver. Estos son las guantes. Ahí lo tenemos. Ya tenemos laceración. Y ahí nos dice lo que hace laceración. Aplica un Blood Effect, un efecto de sangrado, que hace 6 de daño cada 1 segundo durante 5 segundos. Cada vez que haces un crítico. Solo puede ocurrir cada 2,50 segundos. Pues cada vez que hacemos un crítico vamos a aplicar laceración, a partir de ahora. Para verlo. Bueno, ahí tenemos laceración. Fijaros bien, 5, 5. ¿Veis que se lo hemos puesto? Le hemos metido un crítico y le hemos metido a laceración. Pues ya sabemos cómo funciona esto. Hostia, el bicho este, tío. Me lo voy a procurar. Es un evento, y cada vez que lo matamos, nos dice nuestra contribución. El daño que le hemos hecho y todo el rollo. Vale, vale. Bueno, a ver, más cosas. Sabotear, no sé qué. Vamos para allá. Y también tenemos una misión de Soldier por aquí. Y aquí está la misión de Soldier. Y esto es un esto de experiencia que han puesto. Y si estamos dentro de este círculo naranja, ¿veis? Pues tenemos más experiencia al matar. I see your fury is great. Now prepare to take a few more heads for trophies. You have slain many, but you are not finished yet. Drown the battlefield in enemy blood. Stand your crown, and this battle will be won for the Dominion. ¡Qué guapo, tío! El poder controlar tantas habilidades y tener que... Que... Que timearlas y todo el rollo. Si me pongo aquí me hará daño, ¿no? Hostia, me puja. Si, 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 si. No hay otra... Una otra onzlaught. Estacaksın y resistes a este ataque, o de periche. O de periche. No hay otra... No hay otra... Una otra... hostia que tiraco les ha metido lo ha cargado y le ha metido un tiraco que lo ha reventado ahí va ya vale vale, completado pues ahora, vámonos simplemente había que resistir aquí tenemos otra misión hay un libro aquí, journal y level up otro librito de estos ya a ver que nos han dado nos han incrementado los APM que me he olvidado enseñaroslo ahora cada vez que subimos de nivel a partir del 6 tenemos los APM power y los APM perdón son para estos nuestros talentos son como unas estadísticas pero me voy a quitar de aquí porque van a salir enemigos y me van a pegar de hostias tengo que hacer esto vamos a hacer esto y ahora os enseño vamos a hacer esto en un momento y os enseño el tema de los APM antes de irme double kill Y ahora tenemos que ir a matar al Warbot otra vez Ah, vale, que ahora es una misión Antes era simplemente, pues, matarlo a nosotros Se va a cagar Y ahora ya nos pide que nos vayamos de esta zona, creo Pero todavía no lo hemos acabado, fijaros 100% explorada 3 de 3 de Soldiers Episodio de Quest también, los Journas nos faltan 3 Data Cubes también están hechos todos Nos faltan 2 Tags Y ya está, los Challengers también los tenemos hechos Bueno, pues, creo que uno de los Coño, el mapa Uno de los Tags Míralo, está aquí Eso que veis ahí en el mapa, vamos para allá Creo que se podría subir desde aquí Desde allí, desde la zona de donde se De donde se empieza Vamos para allá Y ahora os enseño el tema de los APM y todo el rollo Vale, me ha dejado de ver, ¿no? Sí En este área podemos sprintar también Lo que pasa es que corremos un 20% más lento Es algo a tener en cuenta ¿Estoy yendo? Sí, estoy aquí al lado Aquí Esto es una tarea también Lo damos aquí Y ahora Ya lo tenemos hecho Ahora si os dais cuenta Nos queda de esta zona Un Tags Y tres Journas Ya está Y bueno, hay un episodio de Quest Que no sé si nos lo completará al hacer esto El escape Sile ¿Esto qué eres? Hostia, qué guay esto que es, tío Como una especie de, no sé De cofre especial o lo que sea Bueno, pues aquí faltan cosas todavía de hacer Las voy a descubrir, ¿vale? Y así veré cuál es la recompensa Que necesitamos O que nos dan, digamos Para hacer todo esto Bueno, vamos al tema de los APM Las APM van a ser como nuestras especies de talento O sea, algo así Aquí nos sale Que podemos ser Híbrido Asalto Híbrido AU Que no sé qué es Utility Híbrido AU Y support Vale, híbrido Asalto support Querrá decir esto Híbrido Asalto utility Híbrido Utility support ¿Vale? Pues por ejemplo Asalto Si nos ponemos aquí El ratoncito Nos dice Incrementa tu asal power O sea, nuestro daño 2.5 Tu máximo Critical hit Critical hit chance Esto es Critical hit severity Que no sé qué es Pero bueno, yo lo enteraré Aquí Strike zone Lifestyle Deflect critical Vale, yo voy a ir a asalto Voy a ir a crítico Ponemos aquí Un puntito Ah, vale Tengo que poner esto primero Critical chance Vale 2 Ahora tengo otro punto Lo pongo ahí Y ahora hemos obtenido Un 4% de crítico Y ahora se me ha desbloqueado El siguiente Y aquí pone ready Que no sé muy bien Qué será Y esto es Para otro 2% Cuando me doy otro punto Lo pillo Supongo que cuando haga esto Se desbloqueará esto Alguna mierda esta A ver Necesitas asal rank 2 Y cuesta 4 Power cost 4 Bueno, todo esto Hay que verlo Porque la verdad Es que no lo sé Cómo funciona Use set Pues hala Ahora sí que tenemos Más crítico A ver si nos sale Aquí nuestro crítico Aquí está Critical hit Tenemos un 9 Con 47 Bueno chicos Pues yo me voy a quedar ya aquí Os voy a enseñar esto por hoy Ahora también A partir de nivel 6 Podemos ir a las Voy a bailar un poquito A ver qué tal baila Mira, 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 mira Ahí está el tío Bailando el Garnastai Me voy a quedar aquí Como digo A partir de nivel 6 Podemos ir a PvP También Battlegrounds Cositas que podemos ver Aquí lo podéis ver Vale Y también La siguiente zona Creo que ya es PvP O sea que nos podemos pelear Con todo Cristo allí Que es lo interesante Vivir en este área Y asesinar gente Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este primer vídeo De Wildstar No voy a hacer una serie Como os he dicho Simplemente voy a grabar Varias cosillas Para ir a enseñaroslo O sea Lo que voy a ir jugando yo El PvP Os enseño un poco Lo que vaya descubriendo El juego También intentaré Hacer toda esta zona entera ¿Vale? Completarla al 100% Y ver realmente Porque voy un 88% Y ver realmente Que nos dan Si lo hacemos Espero que me den algo Aparte de un logro O lo que sea Supongo que es algo Que te darán seguro Aunque no me interesa mucho El logro Me interesa más Saber O sea Que nos dan Si nos dan habilidades Si nos dan Yo que sé Un cofre Con un ítem Yo que coño Ese El caso es que Lo intentaré averiguar ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos En el próximo episodio De Wildstar Chao